¿Aguanta para lo que estábamos hablando ahorita, no? ¿Por qué razón la iglesia se apoderó de una canción laica? En fin, vámonos a los gimnasios y vamos a saludar a Joseph Herman. Él es uno de los manifestantes que en la Florida estuvo reunido y haciendo ejercicio en las calles para exigir la reapertura de los gimnasios. Joseph, buenas tardes de Colombia. Buenas tardes desde Colombia. Bien, bien, Joseph. Bueno, nos vamos a ir con las primeras preguntas para Joseph. Y la primera es, ¿él de verdad necesita que abran ya los gimnasios? ¿No pueda hacer ejercicio en casa? Joseph, the first question is, do you really need the gym where you go to be open now? Because you can train at home, don't you? Right, right. That's a very good question. And, you know, let me say this. I'm not the one in the protest, you know, who's working out or doing the push-ups. Those are my friends out there. And I'm kind of out there to support the small businesses and to support, you know, the American constitutional rights. I hear what you're saying. But I would say that, you know, one of the themes, like, I was going around and I was talking to people. I was interviewing them on the stream that day, and we did a protest before. I talked to a Marine Corps veteran who served in the U.S. Marine Corps for 13 years, fought in Iraq and all that. And he actually worked at the small gym. And he talked about, it was a very touching story that he talked to me about how the gym saved his life. And, yeah, of course you can work out at home and all that for sure. But this isn't about that. This isn't about, like, necessarily the ability to work out at a location. This is about the ability for small business owners to open up their establishments, to make revenues, to pay their employees who need to pay their bills. And also the gym has a mental health benefit to people who are veterans and other kinds of people as well. There are other people who suffer debilitating mental illnesses that have to do with their personal body shape. And to get equipment at home is very expensive, of course. And also you don't need necessarily equipment, but that's not the point. I think people are missing the point on that. Of course you can work out from home, but you can also cook from home. Does that mean we should not have any restaurants open? Of course not. Bueno, nos dice que aunque él no es de los que estaban haciendo ejercicio en frente del gimnasio, sino que él era quien estaba registrándolo en video y hablando con los transeúntes, y hablando con los que estaban haciendo lagartijas, pues él lo hace ¿por qué? Porque él primero quiere apoyar a los pequeños negocios y además él está del lado de la Constitución de los Estados Unidos, que permite pues que la gente tenga sus negocios y además pueda moverse libremente. Él, digamos, dentro de la protesta, por ejemplo, se encontró con un ex-marine de los Estados Unidos que sencillamente le dijo que el gimnasio había salvado su vida. Así que eso hay que verlo desde muchos aspectos. Dice nuestro invitado que, por ejemplo, los gimnasios deberían abrir porque tienen unos empleados que tienen que pagar sus facturas y que tienen sus deudas, pero además los gimnasios tienen un impacto sobre la salud mental de las personas. Así que todo eso debería tenerse en cuenta. Claro, uno puede hacer ejercicio en casa, hasta puede comprar equipos para hacer ejercicio en casa, pero de la misma forma hay quienes pueden cocinar en la casa y comer en casa. Eso no significa que entonces no se vayan a reabrir los restaurantes. Él está pensando de esa manera. Yo tengo una pregunta, Juan Pablo. Adelante, Mauricio. Mire, ¿qué propone él para que los gimnasios sean más seguros, teniendo en cuenta que de aquí en adelante muy seguramente toque convivir con el coronavirus? Ya hay muchas personas que utilizan ya sea las zonas de cardio, las máquinas, las pesas, pero no las limpian adecuadamente. Y son asintomáticos, ¿no? Pueden ser asintomáticos. Josep, ¿qué piensas son los protocolos, los protocolos, los protocolos, para tratar de cuidar de cada persona que va a ir a la gym para evitar COVID-19? ¿Qué piensas son los protocolos de COVID-19 para evitar que la COVID-19 pueda llegar a ese lugar? Yeah, well, I definitely believe in a nuanced approach. I'm someone who took COVID very seriously. And a lot of my friends, they know I was buying masks and gloves very early on into COVID. I think like around early February. And people were literally laughing at me because I was wearing masks before anyone else was doing that, before the country was on lockdown. I was someone who was reading about all the stuff going on in China and Italy. And I did think that this thing could be extremely serious for us. What I would say is that it's not as bad as we thought it was going to be. It's not this, you know, people are trumping it up like it's going to be the new Black Plague. It's obviously not like that at all. I do think that there's a way to make both parties happy. I think that there's a way to satisfy people who want to limit and, you know, what is it called? Like reduce the curve or flatten the curve. I think there's a way to do that. But I also think there's a way to allow businesses to open because here's the reality. We can't keep all of our shops closed. The government's operate off of tax revenue. And if no one's getting, you know, if no one's getting a paycheck, the government's missing out on a significant amount of revenue. And if no one's going outside and they're not shopping and they're not consuming, then the government's missing out on sales tax revenue. If we're supposed to be locked inside all day, we have to depend on something, which would probably be the government, to provide for us. How will the government do that when they're not making any money? They rely on tax revenue. So you see that, like, the current situation cannot maintain itself. So the only way forward is a nuanced approach that satisfies both parties, allowing small businesses to open while also taking into account the crisis that we're in. And I think that what should be, you know, if you're asking me personally, if I was talking to the president or the governor, what would I say to go ahead and do? I would say create some kind of office or within the Office of Human Health Services, you know, some kind of directatory office that small businesses can interact with. Because I talked with small business owners. I talked with three of them at that rally. And I asked them, do you have any contact with anyone from the government, anyone that you can work with? Like, what if you said, okay, all my employees will wear masking gloves and we will sanitize the gym every, you know, 30 minutes. Can you work something out? Or is there a way for you to contact someone from the government and work out a deal that at once helps, like, provide a safe sanitary environment, but also allows them to open up to taking revenue? And they all told me the same thing. They have no contact with the government. There's no office that they can work with and there's no protocols they can they can introduce. Bueno, nos dice primero que todo, Joseph, que él desde el comienzo, incluso desde antes de que empezara el brote fuerte de la COVID en los Estados Unidos, él ya estaba tomando medidas. Por ejemplo, él empezó a usar máscara cuando la situación estaba delicada en la China y en Italia y a los Estados Unidos todavía no había llegado a la situación. Sin embargo, pues, ha pasado el tiempo y, pues, dice él, esto no es la peste negra y, pues, se ha encontrado una forma de lograr reducir y controlar la curva, pero también tiene que haber una manera de abrir los negocios, sobre todo los pequeños negocios, porque, sencillamente, la economía y la realidad del país no puede paralizarse. La gente no compra, entonces no se está consumiendo, entonces no se están generando ingresos y esperar que el gobierno de los Estados Unidos siga subvencionando todo es potencialmente imposible porque si no hay ingresos de impuestos, pues, imposible que se sigan ayudando a los estadounidenses. Entonces, lo que él dice es, mire, más allá de los protocolos de máscaras, de guantes, de hacer procesos de limpieza de los equipos de los gimnasios constantemente, también deberían crearse oficinas a nivel de las ciudades, a nivel del gobierno de las ciudades, para que los pequeños negocios puedan tener con quién interactuar, presentarles esos protocolos y que les digan si sí o si no, si pueden abrir, si no pueden abrir, pero que exista alguien que les pueda responder. Dice él que eso podría cambiar el escenario. Sí, Joseph, yo quiero, pues, refrescar en este momento las cifras. Se calcularon en las últimas horas 1.800 nuevas muertes por coronavirus en Estados Unidos. Estamos hablando de 86.607 personas que han fallecido. Pues, decir que se tiene de alguna manera controlado no es muy arriesgado y entendiendo que cada quien tiene las libertades para salir a las calles y también las libertades para querer reactivar la economía, porque además se trata de un tema de supervivencia, pero la situación en los gimnasios no se supone que debería ser uno de los últimos negocios que se podría abrir, sobre todo porque las críticas dicen que no se estaría haciendo con responsabilidad hasta donde llega el derecho a la subsistencia por la economía difícil, pero también por la vida y por las muertes que se están reportando diariamente en su país. Joseph, sabemos y entendemos las razones que tienes para pensar y para decir que small businesses should open porque, bueno, es la sustentabilidad de las familias que necesitan este negocio para ser open. Pero lo que pasa cuando se ve también los números que tenemos de nuevos casos y personas que muertes en Estados Unidos porque de la COVID? ¿No crees que aquí tenemos que hacer un modo de protegerse más importante que la vida de los negocios? ¿No crees que la vida es más importante que la vida de los negocios? Sí, yo totally agree. No puedes comparar la vida humana, por supuesto. Pero yo diría que, por supuesto, la respuesta a la virus ahora es peor que la virus itself. Y ahora mismo, es un muy difícil situación. Es muy difícil de interpretar todo el dato ahora porque estamos en el medio de la storm y es que va a ser mucho más fácil once esto se pasa. Pero yo he visto reports de personas que dicen que su parents estaban fighting cancer por 10 años en una vida o la vida de la batalla y su parents died después de 10 años de fighting cancer y se están obteniendo death certificates que dicen que se han died de coronavirus. So, right now, basically, we've been hearing a ton of reports that if people are dying, even if they have something else that's been really kicking their butt and has put them in the hospital, if they're dying and they have any symptoms of coronavirus, they're putting coronavirus on the death certificates. So, it is not really clear if the actual death toll is completely accurate. And I would also add that the situation right now in America, we have like tens of millions of people unemployed and you got to think like a lot of those people have families, a lot of those people have other mouths to feed and they have rent to pay, they have their utilities to pay. What happens when all those people get evicted from their houses because rent hasn't stopped, people still have to pay their bills. What happens to all these people? So, right now, COVID, I think, has infected a million people in this country, but right now in this country, there are over 20 or 30 million people unemployed. And that is affecting a lot more people than COVID-19 right now. There has to be a way to move forward. We have to be able to do both. Right now in the world, there are diseases that kill people and we don't shut down world economies to go ahead and solve these diseases. There's a nuanced approach. We have to be able to take care of these people, but also allow hundreds of millions, billions of people that aren't going to be affected and aren't going to die. We have to allow those people to continue on in their life. We have to be able to do both as we've done time and time again. Well, a ver, lo que nos dice él es que si se ve desde la perspectiva de la vida, por supuesto, cuantificar la vida es imposible, pero nos dice Joseph que para él no abrir puede llegar a ser peor que el mismo coronavirus. Y además nos dice es que las cifras con las que se cuentan los Estados Unidos considera él que no son serias, porque conoce casos de personas que llevaban años padeciendo un cáncer, que finalmente fallecen y les ponen en el certificado de defunción que murieron por coronavirus cuando tenían cáncer. Entonces dice él que las cifras pueden estar erradas. Pero más allá de eso, lo que nos dice es que hay decenas de millones de personas que están desempleadas en este momento. Y la situación del desempleo puede llegar a ser incluso más grave que el coronavirus, porque estamos hablando de decenas de millones de desempleados que tienen familia, que en algún momento al no tener empleo terminarán siendo sacados de sus casas, desalojados y qué va a hacer ahí la sociedad, qué va a hacer ahí el Estado. Mientras que se habla de un millón de infectados, se habla de más de decenas de millones de personas que se quedaron sin empleo. Y lo compara él con situaciones en el resto del mundo. Hay más enfermedades que matan gente en el mundo y no por eso se cierra el planeta. ¿Por qué razón está así? Pues es lo que nos dice Joseph German, que es uno de los manifestantes que en días pasados en la Florida, pues se reunió a hacer ejercicio en la calle a exigir la reapertura a los gimnasios. Estos son sus argumentos. Joseph, muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros en W Radio. Sí, gracias y hola a los personas de Colombia. Gracias, chicos. Ha sido un día bendecido. Gracias. Aquí sigue la W, 1256.